Hola gente querida, ¿cómo están? Soy Johnny Rizzo, te estoy invitando este sábado 18 de agosto a la octava edición de La Gante de las Quenas Es un evento muy importante, puesto que revalorizamos nuestra cultura Hacemos conocer al resto del país lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones La tradición que trae esta quena, este instrumento tanio de nuestra tierra Así que te super invito este sábado 18 de agosto a la octava edición de La Gante de las Quenas Trae tu instrumento, participas, hay eventos durante todo el día, recitales Se basa un mar en este mes de la Pachamama, es algo muy lindo Y esto está organizado, inventado por mis amigos, el doctor Pablo Grillo Martínez Su señora Gabriela Aguero y mi gran amigo, el querido Luis Melano Así que no te olvides, este sábado 18 de agosto, estás super invitado a la octava edición de La Gante de las Quenas Viva Jujuy, mi provincia, tu provincia y viva la Quena Chau gente, buena vida Chau gente, la pregunta Chau gente, la próxima